Y así dice un dicho, ¿tú cuánto tienes? ¿tú cuánto vales? Así dice un dicho, ¿tú cuánto vales? ¿Tú cuánto tienes? ¿tú cuánto vales? Así dice un dicho, ¡vamos de pa' él! Solamente el hombre que haga tener una mujer chapeadora, ¿eh? Ya, carajo, las mujeres andan atrás de los cuartos nomás, en Nicanor. Para todos ustedes, un tema que está muy pegado, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la línea de Cibajo Sur, para acá, para todos lados. ¡Zu niño lindo, dice! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tú vales? Cuando le meten la mano un poco fue más igual, los amigos se desprende la tuve de señaleta. Cuando le meten la mano un poco fue más igual, los amigos se desprende la tuve de señaleta. Nuestro amigos no me conocen, y me lo pese a la suegra. Nuestro amigos no me conocen, y me lo pese a la suegra. Nuestro amigos no me conocen, y me lo pese a la suegra. Nuestro amigos no me conocen, y me lo pese a la suegra. Nuestro amigos no me conocen, y me lo pese a la suegra. Música Música Cuento para algún negocio que por ahí tengo un billete Comentaron los chimosos donde se robó el billete Música Música Cuento para algún negocio que por ahí tengo un billete Comentaron los chimosos donde se robó el billete Porque la envidia es un mal maestra de la gente incompetente Porque cuando el pobre progresa eso le duele a mucha gente Sigue luchando en la vida con el sudor de tu frente Se cae un huevo y mataron una mujer muy valiente Y es cierto lo que dice un niño ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto vales? Así dice un niño se lo dice a Marcia ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto vales? Así dice un niño se lo dice a Marcia ¿Tú cuánto vales? ¿Tú cuánto vales? Así dice un niño se lo dice a Marcia ¿Tú cuánto vales? 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 ¿Tú cuánto vales?